¿Qué es el proyecto? Para un lugar donde realmente me ayudaran a encontrar lo que es mi forma, mi estilo de música, la que hago. Realmente aquí en Ningga y Cosmobiliad lo encontré. Asumir la responsabilidad como productor de Rigo ha sido de gran experiencia. He enseñado como siempre nuevos conocimientos, manejar nuevos sonidos y obviamente hacer un equipo sólido de trabajo. Y antes de eso lo más complejo ha sido ser el puente para que Rigo pueda transmitir su sonido, entender su música, sus estructuras, su forma sonora. Y a partir de eso buscar su sonido y su color en mente, conjuntamente con David West y Daniel Villanque. El trabajo, este proyecto de Rigo es bien especial. Siendo guitarrista y eso, trabajando el bajo, un poquito el diseño de sonido. Tiene unas formas bien, bien, bien originales, bien, bien diferentes. Entonces buscar cómo acompañar eso con el bajo, tecla y entrar en su vuelo, sin cambiar demasiado las cosas. Hemos intentado acompañar a sus ideas, a su arte, su creatividad. Y bueno, me gustó. Y bueno, me gustó. Realmente trabajar con estos músicos ha sido algo que jamás no me esperaba. El trabajo realmente fue duro, la estructura, armar cada canción, cada atrozo, cada melodía. Fue realmente un trabajo muy duro. Para mí fue incluido para todos, fue un trabajo muy duro. Está como en los debajo de ahí. Aquí lo hizo así. Aquí lo hizo así. Aquí lo hizo así. Solo de gato. Pues he sido muy honrado en lograr ser parte de este proyecto de Rigo. La verdad es un proyecto que me ha llenado de sorpresas desde el hecho de venir a esta hermosa tierra de Cañar. Como la música en sí, música que transmite mucho sin tener una voz. Muchas veces como que escuchamos canciones que incluso cuando tienen voz y nos están diciendo algo es difícil entender realmente lo que es. Pero aquí simplemente las melodías de él hacen que uno pueda entender y sentir lo que él quiere. Entonces pues me ha parecido muy bacano tocar música nueva, música muy bien hecha. Pues aquí la producción en mi cae está increíble. Vengan a grabar aquí a lo bien, se los recomiendo. Este proyecto realmente se dio gracias al apoyo de lo que es de mi familia, especialmente lo que es de mi papá. Y aquí junto a mi director, Juan Diego, pudimos encontrar estos grandes músicos aquí, David y Dani. Estoy muy agradecido realmente con ellos. Pues que más que decir que gracias a Rigo por confiar en nuestro trabajo, por confiar en David, por confiar en Daniel y por confiar en Mincay y todo el equipo de producción que estamos aquí dando fuerza, dando energía al arte que se está produciendo. Gracias por ver el video.